La catequesis del Papa durante la audiencia general del miércoles fue dedicada a San Francisco de Sales. Benedicto XVI recorrió la vida y obra de este santo que vivió entre el siglo XV y el XVI. En una estación como la nuestra que busca la libertad, incluso con violencia e inquietud, no debe escapar la actualidad de este gran maestro de espiritualidad y de paz, que entrega a sus discípulos el espíritu de libertad verdadera, al cúlmine de una enseñanza fascinante y completa sobre la realidad del amor. San Francisco de Sales, agregó el Papa, es un testigo ejemplar del humanismo cristiano, con su estilo familiar, con parábolas que tienen a veces el golpe de ala de la poesía. Recuerda que el hombre lleva inscrito dentro de sí mismo la nostalgia de Dios y que solo en él encuentra la verdadera alegría y su realización más plena.